En el día que nací, el doctor se confundió Dijo que yo era retrasado Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió Menos mal estaba equivocado Luego fui creciéndome, puse inteligente En el colegio estaba un año adelantado No había más que hacer que estar ahí sentado Qué fácil era antes Llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave Dibujada Si no te despertaste Después de que vinieron a avisarte Por disfrutar lo bueno de quedarte En la cama Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero se resiste a despertar En el día que morí El cura se confundió No quiero saber nada de nada No quiero saber nada de nada Tráeme un espejo a ver Es el sueño de una inteligencia dormida Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Que sueña con vivir el día Pero se resiste a despertar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!